Lea los estudios de Radio Rivadavia, está el señor Babi Echecopar. Hola, Babi, ¿cómo estás? Hola, Neso, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, qué lindo día hoy, ¿eh? Qué lindo día. Me cambia la vida. Estuve en casa hoy, disfrutando de regar las plantitas, las pequeñas cosas... ¡Ay, qué lindo! ...que me gustan. Viste, en serio, nunca pensé que yo iba a bajar tantos cambios de disfrutar de esas pequeñas cosas. ¿Qué cosa? La cronología, ¿no? Sí. Sí. Es terrible. Y es maravilloso, ¿viste? Es una época de daño tan linda, tan linda, ¿sí? Es lo mejor de la vida. Siempre hablamos con vos que vivimos seis meses. Los seis de invierno y de otorio yo no los vivo. Empiezo ahora. Claro. Yo tengo que festejar Navidad ahora, ¿viste? Como Chávez, como este maduro. Como maduro, efectivamente. ¿Viste lo de Lidia Lemoyne? Están peleándose entre ellos y... Se ve que estos chicos, y esos que no son de nuestra generación, porque nosotros nos criamos con el agente de CIPOL. Y ellos creen todo, ¿viste? Uno dijo uno de ellos que se guarda el backup de Lemoyne por si le pasa algo. Hace explotar todo con la información. Están totalmente mirados, ¿eh? Sí, 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 sí. Realmente te estremece en el contexto de los problemas que hoy tiene la Argentina, ¿no? Pero no se dan cuenta la responsabilidad que tienen, ¿no es cierto? Están jugando a los detectives. Sí, 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 efectivamente. Ellos tienen una idea muy peligrosa, muy peligrosa, lo digo con tiempo, porque después... Muy peligrosa que es la de recolonizar la Argentina, ¿no? O sea, como... Sí, sí, sí. Ellos creen que van a quedar en la historia. El chico este, Milley, con todo respeto, digo el chico porque es mucho más joven que nosotros. Él piensa que se debe ver arriba de la cordillera, envuelto en la bandera, como un prócer. Claro, claro. Y la otra de gatúbela. Lo que pasa es que no arreglaron todavía nada para apoyar al caballo. No, claro, por supuesto, por supuesto, efectivamente. No, por eso digo, es dramático cuando vos lo ves, estas peleas entre Lemoyne y Marcela Pagano, entre esto, lo de Villarroel con Milley, las cosas que vos vas conociendo, lo de la otra diputada Lourdes Arrietas, vos decís, pero ¿dónde viven? ¿dónde viven? Ayer me decía alguien de ellos, un militante, ahora te cuento una anécdota de hoy, hola, me decía que la idea de Milley a fin de año es destruir al macrismo. Yo le sugeriría que no, porque es lo único que le va a quedar. Qué absurdo, sí. Que no se pegue un tiro en el pie, ¿no? Sí, pero qué absurdo, esta idea de destruir, ¿te das cuenta? Bueno, ellos creen que todo lo, bueno, ahí está el fundamentalismo, creen que todo lo de enfrente es malo, que todo es corrupto, todo es meado, todo es ensobrado, todo es una porquería, no creen en los valores, el que no cree en los valores, ¿por qué no los tiene? Vamos a empezar. Porque si vos tenés valores, crees que, ¿sabés qué? Y hoy me encontré con un pibe en Martínez, en Acasuso, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy de los termos de Milley, los termos de Milley. Le digo, bueno, está muy bien, está muy bien. Entonces le empecé a hacer algunas preguntas políticas, no tienen ni idea ni quién es Lemoyne. Claro, claro, claro. Ellos lo ven como una fantasía, ¿viste? Como un personaje de, ¿cómo se llaman estos que hacen personajes de ficción? La empresa esta que es Marvel. Marvel. Lo ven como un personaje, él se vendió así y así lo compraron los chicos. Claro, claro, claro. Efectivamente, es un grave problema porque además Milley, que gusta, digamos, compararse con Trump y demás, Trump con todo lo que es, ¿no es cierto? Puede hacer cosas porque tiene un partido atrás, digamos. Él, digamos, llegó con sus ideas, con aquello, dentro de un partido. Es decir, él no fue a fundar otro partido. Entonces tiene la posibilidad, si gana la elección, de tener fuerza política, ¿no es cierto?, para llevar adelante su tarea. Es lo que no entiende Milley, ¿no? Trump corre con un Fórmula 1 Ferrari en Monza y Milley corre en karting en el kartódromo acá de Belgrano. Exactamente. No sé cómo no se dan cuenta de esto que es tan simple, tan claramente evidente, ¿no? A mí me preocupa mucho, que me preocupó con Cristina, porque Néstor Kirchner era un chorro, un vividor, pero él sabía que iba a robar y todo, ¿no? Jamás Kirchner fantaseó con el bronce, se lo pusieron los alcahuetes, pero él quería el oro, no el bronce. Pero ella fantaseó con ser, no sé, la pasionaria, ¿no? ¿Te acordás cuando nos embargaron la goleta que hicieron un póster de ella? Sí, claro, en gana, sí, sí. En Timon. Bueno, y este chico también. Y digo, ¿qué nos estará pasando que viene la era de los mitómanos, viste? Porque el otro día dijo Lemoyne, no sé cómo es lo que ellos hacen, eso de disfrazarse, ¿cómo se llama? Él dice, la cosplay ahora va a ser tal cosa. La cosplay, claro. Viste, tan loquito. Y uno está grande para escuchar pelotudeces. No, 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 es así, es una pena, mirá que hoy contaba Ignacio Orteli, no tienen hasta el momento los 87 votos en diputados como para evitar que le reviertan el voto, ¿no? Es una situación muy jolobada, muy delicada, ¿eh? Además, cuando yo escucho a la Lemoyne, a la del pájaro en la cabeza o algún otro, digo, y los veo enfrente a los peronistas, a los kirchneristas, digo, están como, viste Animal Planet, cuando el cocodrilo está con la boca abierta esperando que pase el pájaro. Sí, claro, los otros están esperando, claro. Claro, se están cagando de risa, porque para ellos con la cintura política que tienen, escuchar estas estupideces, es bueno, dejá los que hablen un rato más, que jueguen seis meses más, viste. No, no, no. Hasta por ahí les pagan alguna deuda que ellos dejaron. Ah, viste. Sí, 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 sí. No, no, porque además, si a mi ley le fuera bien, que todos lo deseamos, que el año que viene la economía tenga la bonanza que hoy no tiene y demás, y ganara la elección del año que viene, no va a obtener las mayorías que él cree que va a obtener, porque para obtenerla debería ganar por el 90%, visto la minoría que hoy tiene, que no lo va a obtener claramente, ¿no? No, es que no lo quiero decir porque me perjudica, porque a vos también te perjudica, y perjudica a todos los que estamos en esta mesa y a todos, porque sería hablar un poco la realidad de lo que está pasando. y entonces con eso, yo tengo acá a la locutora que es kirchnerista, entonces ayer tuve una discusión más, porque ella cuando corta el micrófono dice, viste, yo les dije, como si ellos hubiesen dejado un vergel, como si hubiesen dejado un país pujante y vigoroso, y bueno, entonces no, pero la gente ya se está arrepintiendo un poquito, no está apoyando tanto y ya se está echando las pelotas, ¿no? Sí, 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 porque los meses pasan y las soluciones no vienen, pero sobre todo además cuando vos ves tanta actitud de pelea y demás, eso también te exacerba la rabia, porque decís, bueno, mirá, tenés una situación de ver cómo bajar los decibeles de la confrontación, todo también socialmente se transmite, puede producir un cierto sosiego, es todo al revés, ¿no? No hace tanto tiempo que hicieron el conventillo del Congreso, una semana, hoy Lemoyne, ayer denunció, si no me equivoco, no sé si, a ver, Sofía, seguime, denunció que ella tenía videos de las candidaturas compradas. Sí, en realidad ella no lo ha dicho públicamente, pero lo que sí ha dicho y el bloque también lo que la acusa es que ella tiene videos, no solamente de las candidaturas compradas, sino también de el presidente Javier Milei, comprometedoras con los cuales ella extorsiona al presidente con estos videos. Pero es de ellos, ¿no es Cristina Kirchner? No, claro, claro, claro. Y ahora salió otro que es un elfo, ¿sabías? Es un elfo. No, no te rías, por favor, respetá la democracia, Nelson. Respetá los elfos. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Venimos del peronismo revolucionario a los elfos. Bueno, el elfo dijo que si le pasa algo a esta chica Lemoyne, vuela todo porque él tiene el backup de todo, esto es secretísimo que debe ser un secreto de Estado, algo que tendrá que ver con Ucrania, no sé si había algo de Lemoyne vos cuando estuviste en la guerra. Sí, no, 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 es increíble todo esto, es increíble, es increíble. Y mirá. E inquietante. Yo lo quiero muchísimo a Dorni, y fue el columnista mío en todos lados, y cuando lo echaron, no, se fue de la nación porque no lo querían demasiado, lo tuve y fue un honor y un lujo y me dio lástima que se vaya. Sí, claro. Pero yo me acuerdo que una de las anécdotas de Dorni, hola Pampito, una de las anécdotas de Dorni era que se juntaban los sábados en los castaños, se llamaba, ponían un disco de Cacho Castaño y lo analizaban fumando puros con un grupo de amigos los sábados, o sea, es todo muy raro. Sí, 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 es realmente, te repito, es muy raro y muy inquietante en el contexto en el cual está, porque si esto fuera, qué sé yo, uno dice el típico, suiza, bueno, bueno, en fin, no hay ningún problema para solucionar, uno dice, bueno, entre comillas entrenténganse, ¿no? Sí, no escuchan el viento, grave problema. No, no, y además porque todo, todo, Mavi es muy berreta, muy berreta, una porquería. El berretismo abarca a todos, ¿eh? Hasta la censura es berreta. No, no, sí, sí, no, 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 estas cosas que te he dicho, mire, esto del decreto para cercenar el tema de la información pública, un disparate, pero un disparate absoluto. Pero son todos disparates, si vos te pones a sumar los disparates, son todos una sucesión de disparate, hay más disparate que acierto. Absolutamente. Entonces, esto no quiere decir que vos y yo, aclaro siempre en eso, porque después sale algún estupido. Sí, sí, hay que aclararlo, sí, porque después, si parece, te dicen que sos kirchnerista, disparate absoluto. Ya lo último que me puede pasar en el universo es que nos digan algo así. Sí, sí. Ya sería la degradación, la degradación genética nuestra sería terrible. Pero yo creo que hay que aclarar que uno lo dice esto porque le gustaría que sea diferente y mejor, para que le vaya bien y estemos todos cómodos, no para que le vaya mal. Totalmente. Pero hay que escuchar el viento. Totalmente, sí, sí, sí. Porque además es absolutamente innecesario e inútil este nivel de confrontación que se genera artificial en el contexto de lo que hoy está viviendo la gente, ¿no? Y ya que te tengo y te quiero tanto, y para mí está el viento, no sé si endosás este cheque que voy a tirar, que dice así. A ver. Respetemos a Jorge Lanata. Sí. Y respetemos a... Yo lo endoso absolutamente. Viste, con esto decimos todo. Terminemos porque no es ni furia ni gran hermano, es el gran periodista argentino. Respetemos a Jorge Lanata. Sí, 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 yo le tengo un... Absolutamente. Yo comparto todo el significado que tiene esto que vos decís. Lo comparto absolutamente y firmo ese cheque con vos, ¿eh? Gracias Nelson, un abrazo enorme. Abrazo grande, un saludo para la mesa, buen programa como siempre, ¿eh? Te quiero mucho. Chau, Babi. Sigan con Babi en Rivas. Chau, chau. Sigan con Babi en Rivas.